El presente continuo, present continuous, no hay presente continuo en español, hay una perífrasis verbal que tiene el mismo sentido, casi el mismo significado, que es estar más gerundio. ¿Vale? En inglés es igual. Es el sujeto más el verbo, perdón, más el verbo to be, and, is, or, yo estoy y el verbo más ing. ¿Vale? Entonces, yo estoy comiendo. ¿Vale? I am eating. Esta es una frase que no se puede decir, porque cuando estás comiendo no se habla, pero bueno. ¿Vale? Indica una acción que se está desarrollando en el presente. Empezó en el pasado, hace poco y seguirá en el futuro, probablemente. ¿Qué diferencia hay? Que en inglés, si yo digo, viajo a Italia el mes que viene, en español es futuro, pero se pone en presente simple. Es lo mismo que hemos visto antes. Y en inglés se usa el presente continuo para usar un futuro cercano y probable. I am traveling to Italy next month. Lo que es presente aquí es presente continuo aquí, pero quiere decir exactamente lo mismo. ¿Cuándo se usa el presente continuo? Pues eso, cuando estás haciendo algo en ese momento o cuando has hecho un plan de futuro que va a ocurrir seguro. Que ya has hecho planes, ¿vale? Ya has hecho planes, ya has comprado los billetes y ya lo tienes hecho. ¿Qué pasa? Que también podemos meter aquí un poco el futuro, ¿vale? Ya que estamos con el presente continuo en inglés, hay una diferencia con el futuro, que el futuro es el sujeto más will más el verbo, ¿vale? No, solo se pone shall o will. Lo puedes comprimir. I travel to Italy, ¿vale? Con I se suele poner los dos, ¿vale? La diferencia que hay entre esto y esto es que aquí has hecho ya planes y sabes que lo vas a hacer. Y esto es en el momento que lo decides, ¿vale? Por ejemplo, yo te digo, te doy 100.000 euros. ¿Qué haces? Ah, pues yo me voy a Italia. No has hecho planes, te han dicho de pronto que te dan dinero. Por ejemplo, si yo te digo, we're going to the cinema. Vamos al cine. Y tú dices, ah, pues voy con vosotros. Tú me dices, I will go with you. Porque lo decides en ese momento. No sabías antes que ibas a hacerlo. ¿Vale? Lo decides en ese momento. Exacto. Esa es la diferencia entre el presente continuo y el futuro. Fíjate que en español nunca diríamos, yo iré con vosotros. Si yo te digo, vamos al cine. Tú me dices, voy con vosotros. Usas el presente. ¿Vale? Sin embargo, en inglés se usa el futuro. Es otra diferencia. Entonces, hemos dado una vuelta del presente continuo en español al inglés y luego al futuro, que en español al final es presente. Si lo decides en ese momento. ¿Vale? No. No. No.